La votación del Código de la Salud se suspendió. Estaba prevista para esta mañana, pero la falta de consenso en ciertos artículos habría impedido que se lleve a cabo. Hay temas que tienen relación con el aborto en casos de violación, vientre subrogante, cannabis medicinal y otros que complican la decisión del Pleno. Gaby, ¿qué tal? Hola Pedro, Marisabel y amigos. Hacemos contacto en este momento con Patricio Díaz, quien está en el Parlamento. Hola Patricio, dinos, ¿se sabe cómo avanzan los diálogos para retomar el tema y cuándo se votaría el cuerpo legal? ¿Qué tal Gaby, amigos televidentes? Bueno, hay diálogos, eso es lo que se puede decir entre las diferentes bancadas y especialmente el presidente de la Asamblea Nacional para buscar la fecha en la que se puede retomar exactamente la votación del Código de Salud. El presidente de la Comisión también ha dicho que se buscan esos consensos en temas puntuales que tienen que ver con, ustedes lo mencionaron, el caso de emergencias obstetrices, también el caso del vientre subrogante y otros que han generado preocupación en algunos legisladores. Pero veamos el siguiente reporte de lo que ha sido la jornada de hoy. Son más de 400 artículos que regulan el sistema de salud del país. Pasan por temas como medicina prepagada, servicios para enfermedades catastróficas y otros que son los que impiden por ahora acuerdos. Por ejemplo, la norma menciona que los profesionales de salud están prohibidos de negar atención en casos de emergencia a consecuencia de abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente que comprometan la salud materno-fetal. Este texto, para algunos legisladores, deja abierto el tema. Usted no puede saber quién fue provocado el aborto o no fue provocado. Y eso es concomitante también a lo que se trata en el COIP, cuando se habla de la despenalización de lo del aborto. Por lo que de mantenerse anuncia que votará en contra del Código. Sin embargo, desde la Comisión de Salud aclaran. No legaliza o aprueba el aborto. Eso será un tema del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que está diciendo el Código de Salud? Está diciendo que los médicos tienen que atender emergencias obstétricas. Pero no es el único tema. Algunos legisladores dicen que hay otros artículos que son muy generales. Se está dejando la puerta abierta para dar paso al vientre de alquiler, pero sin regular las condiciones prácticas que pueden ocurrir. ¿Qué pasa si alguien alquila para un niño y sale niña? Parecería que sólo el uso del caravis terapéutico llegó a un consenso entre los puntos conflictivos. Hemos retirado nosotros el artículo que hablaba sobre siembra, cultivo y cosecha para tranquilidad de los asambleístas. Son varios los legisladores que piden que se vote el Código por capítulos. E incluso de manera independiente los artículos más conflictivos. Se han dado varias reuniones entre los diferentes jefes de bloque respecto de este tema. Y se espera que en las próximas horas el presidente de la asamblea defina la fecha para la votación. Al momento la asamblea está tratando las reformas al Código Integral Penal que tienen también puntos conflictivos que están siendo debatidos. Nosotros les informaremos oportunamente de los detalles de los dos códigos. Regresamos contigo Marisabel. Gracias a Patricio en la asamblea.